¡Buenos días! ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a esta su casita y acá andamos yendo, tengo algo que hacer, espérenme. Les dije que me esperaran porque, porque ustedes me agarraron cubrebocas y cubrebocas de corazón. A ver, vengo a que me arreglen mis pestañas. Nada más que me las arreglen. ¡Ay! ¿Pues qué creen? ¡Ay! Solo vengo a que me arreglen las pestañas. ¡Ey! Me quité las trenzas pero no me lavé el cabello. Me levanté, me bañé, pero no me lavé el cabello. Vengo a que me arreglen mis pestañas porque al rato que llegue otra vez me voy a bañar, me voy a alistar. ¡Vengo! Aquí vengo a mis sesiones. ¡Aquí miren! Este es un shopping center. Es un shopping center Vietnamita. ¡Miren mi greñero! ¡Miren mi greñero! Al ratito me lo voy a lavar. Me quité las trenzas. Al ratito sí me lo voy a lavar. ¡Ay! Oigan, yo hice cita para las uñas. No, no creo, no voy a tener tiempo. Aquí voy llegando, miren. Es el Beautiful You. Beautiful You. Aquí. Vamos a entrar. No sé si cerré el carro y me regresé. Lo bueno que estoy aquí cerquita. Parqué por el otro lado, miren. Yo me puedo venir hasta acá y yo siempre me parqué por allá. No sé si lo cerré. Y este carro. Si no lo cierro. Se bloquea automáticamente. ¡Ay! Huele a birria. No huele, pero me da la sensación. Y no. ¿Para qué les digo? Se bloquea solo uno. ¡Ey! Miren cómo amaneció. Amaneció medio nublado. Ahí están los ojos y me duele. Es que si no cierro ese carro. ¿Qué suena eso? Miren, miren. Si no cierro ese carro. Se bloquea. Se pone el autorrobo. Y es un show. Es un show. Ay, miren. Me veo en el espejo. ¡Qué chaparrito! Pues así estoy. Ey, pero si la dieta está resultando. No se crean. ¡Listos, guys! Volví a salir con pestañas nuevas. No todas. Nada más me arreglaron. No las removieron. No quitaron. No pusieron más nuevas. Solamente quitaron las que estaban dañadas. Y las que... Y me pusieron nuevas. Entonces, solamente fue un refil. Refil. Vámonos porque el tiempo apremia. Y hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Regalaron un cepillito. Ya tengo un montón. Vámonos. Ay, ¿saben qué, muchachones? ¿A que no saben qué? Pues resulta que en la fiesta... La anécdota. En la fiesta... Dejé mis lentes. Dejé mi... Dejé mi teléfono y eso. Eso... Me volvieron a robar. Se llevaron mis lentes. Los lentes que traía. Ya me regañaron. ¿Por qué tanto... ¿Por qué he perdido tantos lentes? Ya me regañaron. Pero ¿saben qué? Ahorita voy a agarrar unos porque... No aguanto mis ojos. Está... Mucha... Mucho sol. Necesito unos lentes. Ya nos vamos para la casa. Ay, Dios santo. Vámonos. Ay, amaneció nublado. Amaneció fresquito. Amaneció rico. Ay, Dios mío. Esta que no. No me... Me anda atropellando. Vámonos. Y pues ya me voy, muchachones. Ya me arreglaron. Ya me arreglaron. Voy a pasar a comprar una camisa. Y ya me voy para la casa. Pues ahora sí que a lavarme el cabello y todo. No, la cosa. Porque van a llegar a arreglarme ahí el asunto. No, el asunto. Me van a llegar a arreglar ahí la casa. Van a poner la decoración, la mesa y eso. Entonces, vámonos. Vámonos porque... Pues ya. No, la cosa. Lo asunto. No, la cosa. No, la cosa. No, la cosa. Van a llegar a arreglarme. Lo asunto. No, la cosa. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!